Una de las necesidades planteadas durante la campaña de las elecciones rectorales era la necesidad de que las ciudades en las que se asienta la UCLM estén más cerca de la universidad. Y eso es lo que ha hecho el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, que se ha acercado a la Facultad de Periodismo para someterse a las preguntas de los alumnos de Periodismo Audiovisual Radio. El profesor de la asignatura, Juan Carlos Santos, ha agradecido al alcalde de Popular que se haya prestado para realizar esta colaboración con la universidad y ha señalado que el periodismo local es la mejor escuela para aprender. Quiero agradecer al alcalde de Cuenca que haya sido el primero, es la autoridad municipal, es una forma de acercar el periodismo al ayuntamiento, es el periodismo más grato, lo puedo asegurar que yo empecé haciendo periodismo local, luego estuve 20 años haciendo regional, pero el periodismo local es el más importante y qué mejor que un alcalde que viene aquí y se deje preguntar cualquier cosa. Lo haremos más veces, este año lo repetiremos, creo que es una buena experiencia y seguiremos seguramente. La actualidad local del día ha tenido como eje central la Facultad de Periodismo, donde el primer edil ha atendido a los medios de comunicación antes de empezar esta rueda de prensa donde los estudiantes han podido obtener más de un titular gracias a sus preguntas. Mariscal se ha mostrado satisfecho con la iniciativa porque le ha servido para tomar el pulso a las preocupaciones de los ciudadanos. Y la verdad es que me ha gustado porque me ha servido también para tomar el pulso a las demandas de los ciudadanos. Veo que estáis muy preocupados con el tema del transporte, de la comunicación de cuenca con el AVE, de qué hay también para vosotros, para que el ayuntamiento contribuya con el resto de administraciones a retener a esa población joven, al músculo que nos hace falta sobre todo ideas. Tenemos yo creo que la generación más preparada de los últimos años y es una pena que muchos estén obligados a irse. Una experiencia muy positiva y yo animo al resto de representantes institucionales a que vengan también. Esta es la primera vez que una autoridad pública realiza una conferencia abierta para que los estudiantes del segundo curso del grado en Periodismo tomen contacto con las dinámicas de las ruedas de prensa, una práctica habitual de los profesionales de la información locales y que se repetirá en más ocasiones con otras personas de relevancia social. ¡Gracias!